Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy acá trabajando con una novela gráfica que viene con todo de Lucas Pujadas y encontramos una palabra que nosotros siempre, siempre detectamos en los borradores de todos nosotros. Por eso el método nuestro sirve porque todos tenemos este tipo de cuestiones. Fíjense lo que dice acá. Esto no importa el contexto, para nada. Lo único que sí serviría es que están en la calle. El camión de gustos aparece volcado. Uno de los drones que antes sobrevolaban cerca de la zona, sea, o mejor aún, que esto al margen de lo que estamos viendo, el camión de gustos aparece volcado. Uno de los drones que antes sobrevolaban la zona se ha estrellado contra el suelo. Bueno, acá está esta palabra que nosotros siempre buscamos, la palabra suelo. Hay distintas clases de suelos, por eso la tenemos en nuestra lista de sustantivos que son muy aparecedores y además son muy naranjas, porque con esto yo puedo trabajar para buscar precisión. Hasta una pista de patinaje sobre hielo es un suelo, si vamos al caso. Entonces, acá podemos trabajar con el contexto que tenemos. Por ejemplo, supongamos, empedrado, y ya fíjense que ustedes ya tienen una sensación táctil, con los ojos de la mente están como palpando el empedrado, o la otra que es una sensación más lisita, pavimento. Como fuese cualquiera de las dos olas que aparezcan, no puede ser decir la zona se ha estrellado contra el lodo o contra la ciénaga, qué sé yo, no importa. Lo importante es que suelo es una palabra naranja que una vez que uno encontró la precisa, va y la pone después en negro. Un pequeño consejo, fíjense, herramientas, autocorrección, acá está, herramientas de autocorrección. Supóngase que yo escribo acá suelo y le pido que lo reemplace con pavimento. Le digo como siempre, recuerden esto, reemplazar texto mientras escribo, si no, no pasa nada, agregar a la lista y aceptarlo. Entonces yo digo, supóngase, el yogur, que se escribe así, el yogur cayó en el suelo, ¿ok? Al escribir suelo y darle espacio me lo cambia pavimento. Y vos con eso ya tenés un recordatorio que te hace mucho más objetivo y vas y le pones, por ejemplo, mosaicos de la cocina. El yogur cayó en los mosaicos de la cocina. Fíjense que de suelo pasamos a empedrado, pavimento, pista de hielo, lo que sea, y acá los mosaicos de la cocina. El yogur cayó en el suelo. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué todos nosotros tenemos esto en el primer borrador? Porque lo que uno ve es que el yogur se cae en el suelo, el dron se estrella contra el suelo. Ahora bien, suelo es una palabra que es digna de ser precisada. ¿Qué es la precisión? La predicción es claridad y nitidez. Búsquenlo en el diccionario de la Real Academia Española y se van a encontrar con que lo preciso es lo que es claro y nítido. De manera tal que en este guión de esta novela gráfica, el dibujante, el lector posible de este guión, pueda perfectamente decir, ah, pucha, voy a dibujar un pavimento. O, ah, pucha, voy a dibujar un empedrado. En los cuentos y las novelas, que es lo que más trabajamos en el taller de corte y corrección, hay un taller de guión también para cine, pero trabajamos más cuento y novela, eso se traduce en mayor atractivo para el lector. Por eso estamos acá. Y acá también, en el Dimarken Bunker, ¿por qué? Porque los espero para que vengan a visitar gratuitamente algunos de nuestros talleres y vean qué bien que la estamos pasando y cuánto que estamos aprovechando el tiempo. Bueno, Lucas, ¿te gustó la enseñanza? Buenísimo. Fenómeno, ahí está. Me dan un poco arriba, muchachos, y seguimos con todo en esto que es el taller de corte y corrección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!